Hola chicos, hoy vamos a continuar con nuestras clases, vamos a ver un tema que va en línea con todo el proceso que hemos venido desarrollando en nuestras clases, hoy estrenando un fondo de la materia, en este caso estamos viendo un cardumen y una pradera de pastos marinos para estar acorde a nuestro tema de hoy. Vamos a ver hoy entonces el tema que se refiere a la productividad biológica la productividad biológica pues es todo este conjunto de procesos que se dan dentro de la parte marina y costera principalmente referidos a la producción primaria, la producción primaria pues es toda la cadena biológica desde el punto de vista animal, vegetal. En este caso pues vemos una imagen aquí, un coral y una tortuga probablemente sea una tortuga Carey. En este caso pues esto nos muestra que la biodiversidad a nivel marino pues también es muy rica, inclusive se cree que es mucho más biodiverso el mar que la tierra, pero bueno en términos de que hemos venido estudiando la materia nos damos cuenta que hace falta mucha investigación ¿Cuáles son las condiciones para que la vida se desarrolle en el mar? Recordemos que la vida en la tierra principalmente vino del mar y entonces por tanto el mar considera realmente que es una de las zonas donde nos desarrollamos, donde se desarrolló la vida y obviamente esa vida evolucionó y pasó del mar a la tierra Aquí vemos entonces que nos dice la presentación, considere la principal reacción bioquímica para la vida en el mar y en la tierra Esta es digamos la relación bioquímica o la fórmula bioquímica de cómo se produce o se desarrolla la vida alrededor de la tierra En este caso en el mar y en la tierra Nosotros vemos en cierta parte esta fórmula, recordemos que muchos de los seres vivos, o sea nosotros somos seres en este caso nos dice la presentación nos debemos centrar en el lado izquierdo que hay que verlo Y lo vamos a entender en esta explicación de la fórmula, antes les decía que los seres vivos principalmente en la tierra somos desarrollados a partir del carbón, la vida biológica terrestre, digamos de pronto en otros planetas en otros lugares puede ser basada en otro elemento, pero en este caso en la tierra nosotros nos basamos en el carbón y obviamente la cantidad de carbono que tenemos disponible en los sistemas son los que permitirán en sí o no digamos en menor o menor cantidad, perdón, la cantidad de desarrollo de los seres vivos Entonces en esta fórmula que vemos nos dice la velocidad a la que tiene lugar esta reacción proporciona un control fundamental sobre la cantidad de la vida en el mar, obviamente también la vida en la tierra, pero principalmente estamos estudiando el mar En este caso pues la cantidad de disponibilidad de recursos va a ser limitada y principalmente el recurso que denominamos el carbón el carbono orgánico, en este caso el carbono orgánico la cantidad de disponibilidad de este elemento pues permitirá que se desarrollen también en su efecto una gran cantidad de elementos en los cuales se pueda digamos desarrollar una cadena, en este caso pues los elementos vitales viven en un sistema ya sea terrestre o marino, pues el sistema marino pues si tenemos una disponibilidad muy grande de carbono representado en elementos orgánicos entonces tendríamos una riqueza, por eso hay distintas partes en el mundo donde tenemos distintos niveles de riqueza marina, más adelante lo veremos Uno de los principales elementos dentro de esta cadena biótica es el fitoplancton El fitoplancton es un conjunto de microorganismos que tiene la capacidad de hacer fotosíntesis Así como en la tierra el principal organismo del que dependen casi todos los animales y casi todas las cadenas tróficas que encontramos a nivel terrestre que son las plantas, a nivel marino también tenemos plantas, ya les he dicho varias veces que a nivel marino encontramos pues todos los elementos igual que en la tierra obviamente las adaptaciones son distintas, pero las plantas, existen las plantas, las algas y otros elementos que podemos encontrar el más común y más pequeño digamos en microorganismos es el fitoplancton El fitoplancton entonces se encuentra especialmente a nivel marino aunque también lo encontramos en ríos y lo encontramos en lagos o sea fitoplancton son estos microorganismos que tienen capacidad fotosintética que se producen en el medio acuoso y es la base inicial del alimento, la cadena base de alimentación en los sistemas que tienen líquidos en este caso pues el agua, el mar, los ríos, los recursos hidrobiológicos continentales en este caso pues se alimentan a partir de estos nutrientes entonces ¿por qué la fórmula es muy importante? porque nos damos cuenta que a medida de que tengamos más disponibilidad de fitoplancton que es la base de la cadena pues vamos a tener mayor disponibilidad de carbono los productos primarios entonces obviamente el carbono y todos los procesos fotosintéticos que se dan a partir de microorganismos en este caso como el fitoplancton producen otros derivados complejos como los azúcares los azúcares también ayudan a mantener el oxígeno en este caso dentro del mar, dentro del agua si nosotros vamos a un cuerpo de agua y el cuerpo de agua está estancado generalmente las aguas empiezan a perder oxígeno si dice una agua estancada generalmente pues empieza a poder irse a dañarse es porque está perdiendo oxígeno en el mar, en los ríos, en los lagos generalmente debido a la presencia del fitoplancton y otros procesos las aguas están con oxígeno, tienen oxígeno disuelto y de mayor o menor cantidad de oxígeno pues vamos a proveer que estas aguas tengan mayor capacidad de mantener la vida si tenemos un lugar donde hay poco oxígeno pues no va a haber posibilidades de que se desarrolle vida digamos en términos de animales, plantas, se pueden desarrollar digamos bacterias principalmente bacterias anerovias pero esos son organismos digamos procesos químicos que resisten a esta falta de oxígeno y son digamos dependientes de fenómenos de falta de oxígeno y son lugares donde habrá poca riqueza biológica o en términos digamos de producción primaria como vemos entonces a nivel marino también existe una red una red en la cual alimenticia partimos desde el fitoplancton, el zooplancton luego seguimos a los animales un poco más grandes y obviamente esos animales se alimentan de otros más grandes y así sucesivamente en este caso pues esa red de la comida o el alimento oceánico pues es igual a la que encontramos en referencia en la tierra en la tierra encontramos pues muchos procesos o sea animales que se comen otros animales y seres vivos que dependen de otros seres vivos en el mar pues obviamente tenemos este mismo proceso tenemos los productores primarios que son principalmente el zooplancton que es alimentado por, pues se alimentan otros animales, otros microorganismos y así sucesivamente vemos los niveles tróficos en la cadena el zooplancton, los peces, los distintos elementos, las medusas, algas bueno tenemos una gran cadena que a la final pues alimentará a los animales que están en el tope de la cadena como digamos los grandes carnívoros como el tiburón u otros animales un poco más grandes que obviamente no pueden sostenerse si no existe una riqueza marina porque generalmente pues dependen de todo este proceso entonces nos vamos a dar cuenta que la producción primaria en los términos marinos pues depende en gran medida de la cantidad de fitoplancton que encontremos y ese fitoplancton pues estará relacionado directamente con la fórmula que estábamos viendo que nos muestra principalmente la disponibilidad de carbono orgánico en el sistema en este caso pues los términos de ese carbono y estas poblaciones de fitoplancton, de zooplancton, de pequeños animales y de la cadena que sobrevive pues va a permitir que se absorban los nutrientes principalmente entonces en el fito, el fitoplancton es el que difumina a través de procesos químicos y a través de los procesos biológicos celulares como los procesos de membranas semipermeables la absorción de los nutrientes si vemos entonces se da un proceso denominado difusión en el que las moléculas se mueven de altas a bajas concentraciones a través de digamos la permeabilidad de las células esto produce un flujo de moléculas a través de una membrana semipermeable o permeable dependiendo de los organismos que estemos estudiando esto lo vemos en biología básica cuando vemos el proceso básico de la célula pero en este caso es muy importante a nivel digamos celular, a nivel molecular los procesos sobre todo de difusión en el mar que es donde se da el proceso de absorción el proceso de integración de estos elementos dentro de la cadena trófica no solo son importantes digamos no solo es importante el carbono sino los nutrientes así como vemos en la tierra que hay nutrientes básicos para la vida y principalmente para el desarrollo de las plantas en este caso los nutrientes primarios o los elementos primarios para las plantas pues son el nitrógeno, el fósforo y el potasio si nosotros tenemos un cultivo, si ustedes que han visto la afología o la parte de manejo de suelos esos tres elementos son los elementos primordiales para poder desarrollar la vida digamos vegetal si tenemos falta o tenemos desajuste en esos elementos pues obviamente los cultivos, las plantas no podrán desarrollarse de una manera adecuada lo mismo pasa en el mar obviamente tendremos disponibilidad o menor o mayor de carbono pero también tendremos que tener disponibilidad de nutrientes en ese caso pues los nutrientes más importantes son el nitrógeno, el fósforo y el silicio obviamente el potasio también es importante pero en este caso el nitrógeno, el fósforo y el silicio son los mayores nutrientes o digamos tres principales nutrientes que necesitamos tener disponibilidad dentro del mar en este caso vemos un ejemplo aquí, un mapa que nos está mostrando o un mapa no, un gráfico a través de una distribución dentro de las coordenadas del ecuador y digamos el norte y el sur cómo se distribuye la cantidad de fosfatos y de nitratos en el océano pacífico en este caso pues vemos que a medida de que vemos del 0 metros o sea 0 metros sobre el nivel del mar a 5000 metros de profundidad vamos a ver que la mayor disponibilidad o capacidad de recursos va a estar en cierta medida en la parte superficial en este caso pues vemos que los sulfatos y los nitratos a medida de que vamos profundizándonos pues vamos a empezar a perder esta riqueza los silicatos entonces aquí estamos viendo una gran distribución en este caso los silicatos son a la inversa vemos que hay una gran disponibilidad de los silicatos más hacia el fondo más hacia la parte digamos de las profundidades y obviamente dentro de estos procesos muchos de las grandes disponibilidades de recursos van a estar sobre el ecuador la gran mayoría de disponibilidad en términos de nutrientes las encontramos principalmente en el ecuador o la zona ecuatorial donde tenemos los mayores flujos de energía no solo a nivel biológico marino sino a nivel digamos terrestre tenemos el amazonas, tenemos el chocobio geográfico estamos en los lugares donde hay mayor flujo de energía y de nutrientes por esa razón pues hay gran biodiversidad y en la misma medida y en la misma lógica también tenemos la mayor biodiversidad en el mundo sobre las zonas ecuatoriales intertropicales en este caso porque tenemos una disponibilidad de nutrientes que son digamos mucho mayores en estos puntos entonces aquí nos dice que el NP y el silicato se agotan primero en la ecuación en las aguas superficiales durante cuál proceso? la fotosíntesis ¿por qué? porque estos mismos procesos son en el caso como les mencionaba de los procesos terrestres necesitamos principalmente nitrógenos y fósforos para poder hacer el proceso de fotosíntesis el potasio pues ya tiene que ver con otros procesos un poco más relacionados con los troncos de las plantas la digamos la fijación de otros elementos entonces no es tan importante en el mar pero sí el silicio en ese caso pues nos permite hacer el crecimiento del fitoplancton desarrollarlo digamos en gran medida y si existe digamos una falta de estos nutrientes la vida será disminuida y si aumentan pues obviamente la vida aumentará estos nutrientes se denominan los nutrientes biolimitantes entonces si se limitan o se aumentan pues disminuirán o aumentarán la vida relacionada en la probabilidad de vida que haya disponible en el mar en este caso vemos un gráfico que nos muestra la producción primaria mundial aquí lo vemos ya un poco más especificado con la producción primaria en este caso terrestre si nos damos cuenta a nivel marino la principal producción tenemos los mayores a los colores rojizos y los menores digamos a los colores morados o azules digamos entre azules y morados en la zona mundial alrededor del mar obviamente las grandes cantidades de producciones primarias o la mayor cantidad de biomasa en este sentido biomasa es todo lo que tiene que ver con la clorofila y con la producción primaria hacia la parte de la clorofila en el planeta pues la tenemos principalmente en la zona del océano pacífico y caribe y en el amazonas también con la zona digamos del áfrica ecuatorial que es muy rica en biodiversidad y las zonas digamos ecuatoriales de la parte oceánica pero principalmente la riqueza o la mayor riqueza está obviamente en el amazonas pero en la parte marina también corresponde con estas zonas vemos que en la zona ecuatorial marina de áfrica es muy rica la zona quizá más rica en biodiversidad disponibilidad de clorofila en el mar obviamente va a ser la desembocadura del río amazonas en brasil también tenemos la desembocadura del río de la plata tenemos zonas muy ricas en proporción toda esta zona amarilla y verdosa del pacífico ya hablábamos de la corriente de humboldt cuando veamos el fenómeno del niño el fenómeno del niño pues obviamente viene en esta zona y aquí vemos toda la corriente que viene del sur del continente sube por esta zona y hace un intercambio toda esta cinta que también hace parte de la cinta transportadora de las aguas superficiales y profundas tiene una gran disponibilidad de recursos y obviamente la riqueza en concentración de clorofila va a ser muy alta entonces el pacífico digamos colombiano es muy rico en producción primaria obviamente porque estamos asociados a toda la riqueza entonces nuestras costas colombianas en términos de biodiversidad y de riqueza de pesca es mucho mayor que digamos que a la parte más central del océano atlántico o a la parte más central del pacífico sur donde pues casi vemos que no hay una riqueza muy grande de biodiversidad y en este caso pues también de la producción primaria aquí vemos el gráfico ya un poco más en detalle la leyenda que nos muestra esta distribución entonces cómo se compara la distribución de los nutrientes con el oxígeno disuelto a medida de que nosotros tenemos un oxígeno disuelto más alto estará en la superficie digamos y en la capa mixta recordemos que tenemos una superficie o sea la parte más superficial del mar una termoclina que es donde se mezclan las aguas profundas y las aguas superficiales y aquí es donde se da el intercambio de calor donde llegan las aguas profundas frías se intercambian con las aguas cálidas superficiales y esta termoclina es ese proceso donde se va a dar entonces aquí vamos a tener mucho oxígeno y una mezcla de los lugares donde hay poco oxígeno que será digamos las aguas profundas y la termoclina que es donde se dan esos puntos de mezcla el oxígeno disminuye empieza a disminuir a medida de que vamos profundizándonos en la termoclina hasta llegar a las aguas profundas entonces el oxígeno aumenta constantemente con la profundidad pero empieza a estar digamos disuelto no tan disuelto mientras que en la capa exterior o en la superficie en la capa mixta el oxígeno es alto pero está más disuelto a medida de que nos vamos profundizando puede haber oxígeno y puede haber una cantidad de oxígeno que se profundice pero no va a estar disuelto va a estar más compactado la presión va a terminar comprimiendo este gas entonces no habrá en términos de que la disponibilidad del oxígeno para los animales puede haber disponibilidad de oxígeno pero el oxígeno va a estar concentrado a altas presiones mientras que de la termoclina a las aguas mixtas superficiales o la capa superficial va a ser el oxígeno disuelto y va a estar disponible digamos en mayor cantidad para la respiración obviamente si el oxígeno está disponible en la parte profunda pero va a tener una cantidad de presión los animales no van a poder acceder a ese oxígeno tan fácilmente igual las plantas en las zonas profundas pues no encontramos muchas plantas encontramos algunos animales algunas pequeñas o algunos ejemplos pequeños de plantas pero las plantas generalmente necesitan de luz solar entonces están un poco más asociadas a niveles sobre todo de la capa mixta y superficial en este caso en el agua profunda la disponibilidad de nutrientes como el oxígeno si bien puede haber disponibilidad de oxígeno la diferencia es que puede estar en un oxígeno muy concentrado y no en un oxígeno disuelto entonces a partir de la disponibilidad intermedia la tenemos dentro de la capa digamos media o sea intermedia la termo la termolina la termoclina perdón y la capa superficial en este caso pues vemos que el oxígeno disuelto pues a medida que tengamos mayor cantidad de oxígeno disuelto vamos a tener mayor posibilidad de tener nutrientes si como lo vemos en este gráfico la mayor cantidad de disponibilidad de nutrientes está en este en esta capa que está alrededor de los 0 y los 1000 y digamos hasta más o menos los 2000 metros de profundidad principalmente antes de los 1000 si entonces de los 0 a los 1000 vamos a tener la mayor cantidad de oxígeno disuelto que eso nos va a dar pues en viceversa pues vamos a tener la mayor cantidad de de nutrientes hacia niveles profundos pues obviamente podremos tener una disponibilidad de oxígeno pero vamos a tener menos oxígeno disuelto así que el oxígeno disuelto que es el que sirve para que podamos los animales lo puedan absorber o lo puedan respirar o lo puedan digamos en este caso los peces a través de las branquias poder meterlo a su organismo pues a medida de que vamos más abajo vamos a tener menos capacidad de obtenerlo fácilmente del agua entonces los animales que están en la profundidad pues van a tener unas adaptaciones más especializadas para poder obtener ese oxígeno que si bien hay oxígeno no está tan disponible disuelto en el mar sino que está más concentrado por la por el efecto de la presión ¿por qué la concentración del oxígeno es más alta en la capa mixta y en la capa superficial del mar? porque obviamente tenemos ejemplos de que se produce oxígeno en el mar principalmente porque tenemos más plantón tenemos algas tenemos el zooplánton que vive en la capa superficial en la capa mixta o termoalina y ahí es donde se desarrolla y obviamente al desarrollarse el fitoplánton produce oxígeno y tenemos mayor cantidad de oxígeno disuelto en esta parte luego esa planta y esas algas marinas a partir de producir oxígeno también se intercambia el oxígeno sobre todo en las zonas cuando el oxígeno genera un proceso de choque perdón cuando el mar genera un proceso de choque en este caso cuando rompen las olas contra el mar contra la costa el acantilado o se generan las olas con el viento en este caso el viento se va a oxigenar la capa superficial si nosotros nos damos cuenta aquí pues está rompiendo la ola y está generando una especie digamos de color blanco cuando rompe la ola y se choca está oxigenándose si ustedes ven cuando tenemos aguas aguas de digamos para tomar desde el punto de vista humano el agua cuando se toma de las fuentes hídricas en algún momento se tiene que oxigenar y la manera más sencilla de oxigenar el agua de manera natural es haciéndola que caiga o sea que rompa contra algo o sea que pasemos de un punto alto a un punto bajo a través de que se desplace en esa en esa caída de agua se va a oxigenar entonces cuando la el flujo de agua choca contra algo y digamos se rompe o cae y produce este efecto digamos blanquecino es porque está absorbiendo o está oxigenando el agua entonces lo mismo lo vemos con las fuentes de agua las fuentes de agua en muchos lugares son para no sólo para verlas desde el punto de vista de que puede generar una sensación de frescura y digamos también de de manera de de diseño en términos urbanísticos de la parte del paisaje urbano que sea mucho más más bonito sino que el agua que generalmente vemos en las fuentes públicas procede para hacer el proceso de oxigenación para que el agua no quede estancada las aguas estancadas entonces pierden pierden oxígeno y si las aguas están en movimiento y generalmente en turbulencia chocando van a oxigenarse entonces el agua en el mar se oxigena de dos maneras principalmente del fitoplancton las algas y obviamente de los procesos de mezcla donde se den la turbulencia y esas turbulencias pues van a estar activas principalmente entre la capa atmosférica y la capa marina ¿cómo se elimina el oxígeno de la termoclina y un poco más y un poco más abajo? pues entonces a medida de que vamos descendiendo si bien va descendiendo el oxígeno disuelto va también oxidándose o perdiendo la capacidad de que los animales generalmente digamos los animales mueren los animales que tenemos en la parte marina mueren pues obviamente van cayendo al fondo y obviamente van a generar un proceso de deterioro en ese deterioro generalmente van a perder oxígeno y el oxígeno pues va a empezar a ascender va a verse disuelto o va a verse presionado por la cantidad de presión y a medida que vamos llegando a niveles más profundos pues vamos a tener menos oxígeno disuelto el menor oxígeno disuelto pues va a ser que a medida de que caigamos en el fondo marino digamos los cuerpos o los animales no se van a deteriorar tan fácil o tan rápidamente como si se deterioraran en una parte superior debido a que la mayor cantidad de oxígeno va a acelerar el proceso de deterioro mientras que a medida que estamos en el fondo si no tenemos oxígeno o tenemos menos disponibilidad de oxígeno disuelto el oxígeno va a evitar la falta de oxígeno va a evitar que se descomponga fácilmente eso lo vemos mucho en los lagos los lagos cuando no tienen digamos mucho oxígeno disuelto y algo cae en el fondo generalmente no se deteriora y empieza a generar capas en las cuales pueden darse las turberas las turberas generalmente dejan el material orgánico casi que intacto por eso cuando vemos en los ejemplos de la turbidita estas rocas que han pasado cientos de miles de años y encontramos elementos que quedaron relativamente bien conservados es porque las turbiditas no tuvieron oxígeno y ahí quedaron elementos como algunos fósiles que quedaron bien conservados porque no se deterioraron en este caso este ejemplo lo vemos en que el oxígeno a medida que vamos profundizando si no se elimina se comprime y no está tan disponible como en las otras capas exteriores digamos hacia el nivel superior del mar o al nivel intermedio del mar en este caso pues la materia orgánica muerta y en descomposición se hunde hacia abajo desde las aguas superficiales hasta las aguas profundas y obviamente en las aguas profundas a medida de que tenemos menor disponibilidad de oxígeno pues vamos a tener menor capacidad de que la materia orgánica se descomponga y si se descompone también en algún momento queda atrapada y en este caso muchas de esas materias orgánicas que quedan en el fondo atrapadas que generan digamos CO2 generan algunos elementos gaseosos y el poco oxígeno quedan hidratados en este caso lo que denominamos como hidratos de carbono que queda el hidrato de carbono en digamos por la presión o el fenómeno de presión de los animales cuando se llegan a descomponer en el fondo y quedan atrapados esos gases en forma de un estado carbonatado cuando vemos entonces que las tasas de hundimiento en el mar o sea el agua fría y densa en el caso de la termoclina el material se descompone y se oxida porque obviamente elimina el oxígeno del agua en este caso devuelve los nutrientes al mar cuando nosotros tenemos en el proceso intermedio pero a medida que vamos descendiendo vamos a perder esa capacidad entonces en este caso aquí es donde influyen mucho los procesos de corrientes si este fenómeno fuera estático pues no tendríamos entonces que hubiera un intercambio dentro de las corrientes ascendentes que de pronto traen esa capacidad de riqueza cuando tenemos unas corrientes frías que van por el fondo que tienen una cierta cantidad de riqueza de nutrientes que de pronto no están descompuestos y se entremezclan con las capas más superficiales o las capas más de termoclina intermedias pues van a dar todo ese intercambio de riqueza orgánica entonces si lo viéramos a nivel estático pues tendríamos que a nivel superior o sea del 0 a los 1000 metros tenemos la capa más rica en nutrientes de los 1000 a los 2000 tenemos la capa intermedia termoclina y de los 2000 a los 5000 pues tendremos las capas profundas si estuviéramos estáticos pues entonces el fondo estaría constantemente sin renovarse sin traer nutrientes del fondo a la parte superior pero como tenemos las corrientes las corrientes superficiales y las corrientes profundas generalmente se da la mayor cantidad de intercambio de nutrientes entre la parte intermedia de la termoclina un poco la parte superior de la parte más profunda y obviamente la parte superficial en este caso vemos que la ecología marina pues ya vimos que la producción primaria es todos estos elementos que dependen de la cadena trófica y obviamente dentro de la ecología de la parte marina pues encontramos que todos los elementos que producen o que dependen de este ecosistema dependen principalmente de los parámetros físicos y químicos físicos pues porque tenemos presiones porque tenemos densidades tenemos materias disueltas en este caso sales y tenemos todos los procesos químicos y bioquímicos a partir de la disponibilidad de recursos entonces los parámetros físico-químicos son los que afectan principalmente la disponibilidad de los recursos primarios y en ese ecosistema pues va a haber una cantidad de aprovechamiento o no y obviamente habrá una cantidad de recursos disponibles o no y eso permitirá que obviamente haya zonas con mayor habitabilidad y que terminarán teniendo digamos una mayor riqueza tenemos un ejemplo que pues los más ricos son los marismas los estuarios los arrecifes de coral las zonas donde encontramos los giros en la parte pacífica también son ricas los procesos donde se dan las urgencias que tienen que ver sobre todo con las corrientes profundas marinas en este caso nosotros el medio ambiente marino lo podemos clasificar desde el punto de vista horizontal de nerítico y oceánico y desde el punto de vista vertical o sea haciendo un corte digamos transversal en el mar si lo cortáramos entonces de arriba a abajo tendríamos el hipipelágico el mesopelágico el batipelágico y el avispelágico ¿sí? entonces uno hace referencia a la parte superior otro a la parte media y otra parte digamos más profunda y otro pues ya la parte muy profunda básicamente las zonas abisales aquí vemos entonces esa división como la vemos en la tierra cuando nosotros vemos entonces las zonas si lo vemos en el punto de términos de diversidad como las zonas de vida entonces tenemos zonas digamos con la parte más baja en esto si lo vemos en el término como vegetal entonces tendríamos las zonas de los bosques las nieves perpetuas los páramos las zonas digamos más bajas o bosque tropical ¿sí? esto lo podríamos subdividir dependiendo a medida de la relación de la temperatura digamos de la ubicación geográfica obviamente no es lo mismo estar a 0 metros sobre el nivel del mar que estar a 5000 metros vamos a tener un rango atitudinal que nos va a definir ciertas formas de vida principalmente debido a la relación de la temperatura la precipitación la altura entonces a nivel marino también encontramos este tipo de subdivisiones ¿sí? aquí vemos entonces la zona litoral que está entre la zona litoral y sublitoral que es la zona nerítica si lo vemos en términos digamos longitudinales a partir de la zona litoral o la zona costera hacia la parte marina pues ya tenemos la zona oceánica entonces esta es nuestra primera división la zona del mar abierto y la zona de turbulencia donde llega al litoral y tenemos este intercambio entonces la zona sublitoral y litoral pertenece a la zona nerítica y todo lo demás está desde el punto de vista oceánico ya cuando lo vemos hacia abajo o hacia arriba dependiendo como lo veamos vamos a ver que hasta los 200 metros de profundidad tenemos la zona epipelágica tenemos la zona mesopelágica hasta los mil la batipelágica hasta los dos mil la avisalpelágica hasta los cuatro mil y la zona digamos adalpelágica o más profunda estará alrededor de los seis mil a los siete mil pues inclusive mayor mayormente en este caso la zona ventica que también se subdivide hay que tener en cuenta varias cosas uno es el agua digamos el océano y la zona litoral donde tenemos el agua pero sobre el fondo marino ya sea el fondo litoral o el fondo marino como tal tenemos las zonas venticas porque hay muchos animales que viven en el fondo marino un ejemplo que vemos en los fondos marinos sobre todo litorales son los cangrejos los cangrejos pues viven en esta zona y ellos se entierran en el fondo y habitan esta zona litoral estos animales pues tendrían un proceso ventónico pero hay muchos animales que viven en el fondo en el fondo marino y que también se relacionan no solo desde el punto de vista litoral sino también desde el punto de vista oceánico en estos procesos entonces las divisiones digamos ventónicas pues también se dan por la zona litoral la zona suplitorial batial adal y abisal entonces dentro de nuestras divisiones del fondo marino tenemos la división nérítica oceánica que es desde manera longitudinal y las divisiones digamos pelágicas que hacen referencia a la columna de agua y las divisiones ventónicas que hacen referencia al fondo marino ya sea desde los muy profundos o de los fondos cercanos a la zona litoral en este caso aquí vemos un gráfico muy importante que nos permite ver las zonas de luz la vida en el fondo marino y en la parte marina también tiene una relación muy directa sobre todo a la capacidad de que sea de que llegue la luz solar si nos damos cuenta cuando vimos o cuando ustedes vieron sensores remotos veíamos que el espectro electromagnético generalmente el visible que nosotros lo vemos en azul en verde y en rojo podemos dividirlo bueno también tenemos el amarillo estos digamos espectro visible tiene una cantidad de capacidad de penetrar en el agua entonces la luz o el espectro visible que más penetra dentro del agua es el azul el azul pues puede llegar en términos digamos de aguas muy abiertas y relativamente tranquilas hasta unos 400 metros el verde puede llegar alrededor de los 200 a 300 metros máximo el amarillo pues puede llegar alrededor de los 100 metros un poquito más el rojo pues está de los 0 a los 100 y obviamente tenemos la luz ultravioleta que va de los 0 a 100 en este caso entonces la mayor capacidad de penetración de la luz y donde se desarrollará la mayor cantidad de vida y a la que le llamaremos de pronto la parte más externa o la zona donde se dan las aguas más superficiales es donde generalmente está la mayor cantidad de producción primaria debido a esto de que tenemos la influencia de el espectro electromagnético en su totalidad a medida de que nos vamos profundizando pues vamos a tener menor capacidad de la influencia del campo electromagnético y obviamente esto traerá pues distintos elementos que disminuirán en cierta medida también la producción primaria ¿por qué? porque si tenemos plantas pues las plantas necesitan de la luz solar para poder producir en este caso sus procesos fotosintéticos y obviamente si no tenemos luz pues va a ser muy difícil y a medida que estamos en mayor profundidad pues vamos a tener menor capacidad de hacer fotosíntesis en este caso esto también es muy importante ver cómo se subdivide el fondo marino entonces si lo vemos en resumen tenemos las divisiones por los fenómenos o las zonas de luz tenemos las zonas bénticas que hacen referencia al fondo las zonas pelágicas que hacen referencia a los mares o a la columna de agua y la zona nerítica y oceánica que hace referencia digamos a la parte longitudinal de que nos separa la zona oceánica digamos de la zona costera como tal la vida entonces en los organismos marinos la podemos esquematizar en la biota en función de su estilo de vida entonces tenemos la zona dividida en ventos que son los animales que habitan el fondo en necton que son los que nadan y planton que son los flotadores en este caso el planton el fito y el zoo son elementos microorganismos que están en suspensión en el agua entonces son planton el planton se divide en fitoplancton que son plantas y zoo que son animales entonces el planton es fitoplancton y zooplancton que son animales y plantas microscópicos o microorganismos que están disueltos o en el agua el necton pues son peces todos los peces y el vento son todos los animales del fondo las estrellas de mar las conchas los cangrejos todos los animales que viven en el fondo marino aquí vemos entonces una clasificación de estos de estos animales vemos entonces lo que yo les explicaba a nivel de de los ventos pues entonces los animales que utilizan el fondo marino para desplazarse para vivir para reproducirse generalmente cangrejos caracoles todos los que utilicen generalmente el fondo para vivir aquí tenemos las langostas también las langostas pues son unos animales en teoría como carroñeros porque en el fondo ellos generalmente se alimentan de todos los peces y todos los animales muertos que caen a los fondos muchos de los animales bentónicos son carroñeros entonces ellos descomponen muchos de los animales y de los elementos que caen al fondo en este caso pues el fito y el zoo están disueltos en el agua entonces tenemos como el fitoplanto que son microorganismos generalmente plantas que producen oxígeno y el zoo planto microorganismos generalmente animalitos que están dentro de esta columna y obviamente pues todo el flujo de los peces todos los necton en este caso los peces pues toda la cadena generalmente de animales que flotan y o que se que están dentro de la parte marina que también podemos encontrar mamíferos como las ballenas y otros elementos animales como los delfines que están en esta en esta capa digamos en el mar como en el océano en el océano en las aguas y esos son los tres digamos tipos de organismos el plancton entonces son nadadores débiles si recordemos que el plancton son animales son incapaces de correntar restar las corrientes y aquí pues podemos tener muchos de estos micro micro planton o elementos que son muy parecidos a por decir algo a los mariscos son unos micro mariscos generalmente el plancton y son la cadena básica de alimentación generalmente el fitoplancton se alimenta del zooplancton y el zooplancton se alimentan animales como digamos las las algas también no en cierta manera están aquí pero digamos animales más pequeños que se alimentan de ellos y a su vez se alimentan los peces de ellos y los peces pues se alimentan otros peces más grandes y así sucesivamente el necton entonces son los nadadores activos capaces de contrarrestar la corriente en este caso pues son peces calamares reptiles aves mamíferos pues toda la diversidad recordemos que hay muchas aves que viven y directamente del proceso marino si en este caso hay aves que se clasifican como necton los más comunes y más conocidos serán los pingüinos los pingüinos si bien anidan y están viviendo su vida en la zona digamos terrestre pero son muy buenos nadadores y nadan y digamos se alimentan principalmente del sistema marino en este caso estos animales están considerados como nectones aves nectones porque están dentro de la cadena biológica y están dentro de la cadena biológica porque se alimentan de los peces en este caso pues ellos hacen parte de la cadena trófica muchos de estos animales también hay una cierta cantidad de aves sobre todo las aves costeras porque si vemos hay aves que encontramos en la zona marina que viven directamente del mar que no viven de la tierra viven principalmente de la pesca de animales digamos a las aguas abiertas o de las zonas intermediales alimentándose de animales bentónicos o sea del fondo o que están flotando en el mar entonces hay muchos animales no necesariamente tienen que vivir dentro del agua pero son capaces de nadar como las aves aves muy adaptadas como los pingüinos que son especializados en la parte marina principalmente en nadar entonces los estilos de vida marinos se distribuyen alrededor del mundo en términos de que el 16.7% de los animales de la tierra son marinos o sea los que están en el proceso intermedio o sea animales que están sobre la zona costera dependen directamente del mar ya lo vemos en las aves lo vemos en las tortugas lo vemos en algunos reptiles que viven sobre la línea de costa y si no tuvieran esta relación pues obviamente no podrían vivir el 2% de los habitantes de la parte marina pues están en los ambientes pelágicos en la mayoría de los océanos son muy profundos y oscuros o sea ya nos damos cuenta ya hemos visto cómo se distribuye digamos el fondo marino alrededor del mundo tenemos una gran cantidad de áreas muy profundas en el mundo esas áreas muy profundas ya lo veíamos en el ejemplo de la distribución de la riqueza marina pues también tiene menor riqueza entonces obviamente hay menor cantidad de animales y el 98% de los animales y de los digamos estilos de vida que encontramos a nivel marino son bentónicos son los que están sobre el fondo y en este caso esos fondos son los que nos van a dar la mayor cantidad de biodiversidad entonces encontramos las estrellas marinas todos los elementos naturales que encontramos en los corales todo esto depende obviamente del sustrato del fondo y todos estos elementos si tenemos digamos ese 2% de animales pelágicos que están en el agua disuelta como tal en el mar en el océano me hagan por ahí la gran mayoría de los elementos que hay en el mar no están digamos flotando sino que están sobre el fondo entonces la riqueza marina está muy enfocada en que el fondo marino o sea la parte bentónica son los que mayor riqueza tendrá en la parte bentónica entonces nos dividimos en la epiflora y en la epifauna que son los que viven en el fondo entonces epiflora obviamente flora y fauna pues animales en este caso la infauna entonces vive en el fondo del mar generalmente está asociada a otros elementos sobre todo digamos que dependen de los procesos químicos o bioquímicos las plantas bentónicas están restringidas principalmente a la poca luz o sea ya vimos que hay diferencia o diferente capacidad de penetración de la luz solar y dependiendo de la profundidad donde nos encontremos pues vamos a encontrar algunas plantas que van a tener distribución y van a tener digamos restricción los animales bentónicos están en todas partes del mundo generalmente asociados a los fondos y los fondos marinos los encontramos desde el borde de la playa en la playa encontramos animales bentónicos que se dan en ese proceso intermareal si ustedes ven las rocas entonces en las rocas vamos a encontrar biodiversidad vamos a encontrar algas vamos a encontrar conchas cangrejos bueno hay una gran cantidad de animales que van a estar difuminados por toda esta zona y de ahí hasta los fondos marinos pues van a haber animales de todo tipo aquí vemos ejemplos quizás de los más conocidos vamos a tener las estrellas de mar pero tenemos los pepinos de mar los corales las anémonas y todos los animales bentónicos en este caso también las algas el kelp que es una especie de alga muy utilizada y es muy utilizada en la comida asiática también los pepinos de mar bueno hay una gran cantidad de animales bentónicos esto está asociado principalmente a que en el mar también pues tenemos una restricción que está asociada a la presión entonces la diversidad marina la vamos a encontrar obviamente en donde tengamos menos efecto de la presión porque la presión pues va a causar que solo ciertos animales que se adapten a esta cantidad de presión pues van a poder vivir y desarrollarse aquí vemos una tabla que nos muestra la profundidad en metros y las atmósferas recordemos que una atmósfera es la la presión atmosférica que tenemos sobre el lugar en este caso a nivel marino pues vamos a tener que a 10 metros de profundidad vamos a tener una presión de una atmósfera a 20 metros 2 atmósfera a 33 y así sucesivamente hasta llegar digamos a los 130 metros vamos a tener 13 atmósfera obviamente a medida de que vamos profundizándonos pues esa atmósfera que tenemos encima porque no solo tenemos el agua vamos a tener aparte del agua toda la la atmósfera referida principalmente a la atmósfera aérea si a los gases entonces si estamos sobre el mar a 10 metros tenemos los 10 metros de mar más todo el efecto de la presión atmosférica que tenemos de la de la parte atmosférica exterior a medida de que nos vamos profundizando pues esa presión va a ser cada vez mayor la presión es causada por la altura del agua si en función de la altura pues tenemos la densidad y obviamente la presión generada aumenta a medida de que vamos profundizándonos y vamos a tener mayor presión por eso cuando los nadadores o las personas que nadan pues van nadando a mayor profundidad su cuerpo se va comprimiendo y el efecto de compresión en la sangre pues va a hacer que principalmente el hidrógeno se comprima y al comprimirse pues va a generar un proceso que es muy peligroso sobre todo cuando se nada o cuando se hace buceo ¿por qué? porque cuando uno baja la misma presión el oxígeno va a presionarse en el cuerpo y a medida de que nosotros devolvemos ese oxígeno perdón y ese hidrógeno que se comprimieron se van a descomprimir y si uno no asciende de una manera que el oxígeno y el hidrógeno se disuelva en la sangre si uno sube muy rápido puede generar que el oxígeno y el hidrógeno no se no se descompriman tan rápido y llega un punto o no se descompriman digamos de una manera muy regular y llega un punto que si uno asciende muy rápido el oxígeno y el hidrógeno se van a disolver muy rápido y eso causará burbujas en la sangre probablemente puede causar la muerte porque es lo mismo que cuando uno si le llegan a inyectar con una aguja con una jeringa oxígeno en la sangre estarían integrándole una burbuja de aire y esa burbuja de aire puede llegar a cualquier lugar dentro del sistema sanguíneo y causar un trombo y causar una embolia entonces estos procesos son muy comunes sobre todo con los buceadores cuando bajan altas presiones para volver a retornarse tienen que subir de poco a poco para que el oxígeno y el hidrógeno se vuelvan digamos a disolver en la sangre a medida que nos profundizamos la presión presiona los gases y los comprime entonces obviamente si somos nadadores vamos a bucear y nos metemos pasamos rápidamente a los 70 metros 60 metros y después subimos muy rápido no nos vamos a alcanzar a descomprimir y ese oxígeno se descomprimirá rápidamente cuando estemos afuera y nos causará burbujas y esas burbujas podrían causarle la muerte o probablemente causar algún daño a algún órgano vital porque no se descomprimió de una manera adecuada esos son los principales riesgos que tienen el problema de la presión hidrostática pero entonces esa presión también va a medir o va a restringir cómo los animales se mueven y cómo viven entonces obviamente los animales de mayor profundidad en el mar viven ahí pero son animales que están adaptados a la presión y que digamos tienen una regulación en su cuerpo no manejan digamos una relación de gases como la manejarían otros animales que están más arriba generalmente los animales para frutar como los peces o algunos mamíferos tienen una regulación de los gases de su cuerpo que los permitirán flotar subir o bajar como funcionan los submarinos los submarinos funcionan en relación del gas que tienen comprimido y el agua de lastre que también manejan y hacen una regulación para poder sumergirse o para poder hundirse en ese caso los animales también manejan esas descompresiones de gases para poder ascender o descender digamos que todos estos animales que están en el fondo marino pues no contienen gases porque obviamente están extremadamente sometidos a muchísima presión entonces ellos generalmente manejan una regulación no como los gases que manejan los otros animales que están un poco más arriba o que están más hacia la superficie que ellos si regulan su cuerpo y permiten nadar a partir de regular las vejigas nadatorias que a veces se llenan de gas y permiten una frotabilidad entonces muchos animales del fondo son incapaces de moverse rápido porque obviamente son lentos generalmente no hay muchas corrientes en el fondo y son digamos muy asociados a que sus movimientos deben ser lentos debido a todos estos procesos otro de los elementos de esta ecología que es muy importante para nosotros son los manglares principalmente para el pacífico colombiano en este caso los manglares si nos damos cuenta son elementos muy ricos muy ricos en el término de que es el ecosistema más importante que encontramos en la zona marino costera principalmente en Colombia aunque hay otras partes del mundo manglar ahorita lo veremos pero en Colombia es uno de los elementos muy ricos muy ricos y muy importantes además es un objeto de conservación natural es un objeto muy importante desde el punto de vista de recursos biológicos muy importante desde el punto de vista del recurso de la conservación ya les decía es un objeto de conservación para los parques nacionales y para las áreas de reserva del país entonces los manglares que son son formaciones vegetales arbustivas y arbóreas que ocupan terrenos de relieve de planos y de zonas fangosas generalmente están en fenómenos de periodicidad de inundación o están parcialmente inundados o se inundan en periodos frecuentes de lluvias o de mareas pues están en ese proceso generalmente están asociados a las zonas deltaicas a las zonas de humedales costeros de las zonas de marismas también hay en zonas donde hay islas encenadas o zonas donde hay islotes donde generalmente hay mezclas de aguas dulces y aguas saladas vamos a encontrar manglares y obviamente los manglares son un grupo de especies vegetales asociadas a un comportamiento muy especial generalmente son especies alófitas las especies alófitas son las que resisten sal las que obviamente en la zona marina pues hay sal y obviamente son plantas que resisten son muy tolerantes o tienen gran resistencia y tolerancia a las sales en este caso pues hay cerca de 12 géneros de especies pertenecentes a 8 familias en los tipos de manglares encontramos la más común que es la risófora la launcuraria la aviseña etcétera en este caso pues ahorita vamos a ver que en colombia pues tenemos principalmente risófora aviseña aunque tenemos varios otros tipos los manglares son ecosistemas así digamos el manglar es una planta es un árbol pero también genera a partir de ese árbol se genera un ecosistema y se ubica en estas zonas de transición generalmente hay un ecosistema asociado animal faunístico vegetal o sea no solo hay manglares generalmente el manglar está asociado adelante atrás del manglar hay otro tipo de árboles que también se asocian con él otras plantas bueno hay todo un ecosistema en ese caso pues ellos hacen una relación ecosistémica y son el principal enclave o la principal especie ancla para poder desarrollar este ecosistema y el ecosistema está muy asociado principalmente a que la planta está extremadamente adaptada morfológica y fisiológicamente morfología es la forma de la planta y fisiología es todos los procesos que tiene desde el punto de vista físico-químico para poder desarrollarse en este caso pues tiene presencia de raíces digamos especializadas zancos o raíces tabloides utiliza hojas que secretan sales si el manglar si ustedes en algún momento pueden visualizarlo cuando hagan una zona donde vean los mangles los mangles generalmente las hojas van a tener sales ellos generalmente excretan la sal hacen un proceso obviamente físico-químico y terminan excretando sal entonces tienen hojas especializadas tienen poros para poder respirar desde la raíz hasta la parte más exterior adaptados para poder respirar a medida de que cambia o sube la marea son raíces especializadas los neumatoforos que son generalmente las que están afuera del manglar aquí las podemos ver son estas esta especie de palitos estas son estas raíces especializadas que tienen los manglares y obviamente tienen una alta producción de semilla las cuales germinan generalmente son esta producción cercana en el que un manglar pues no se va a distribuir muy lejano al manglar sino que generalmente el manglar va a estar asociado a que el manglar se reproduce cerca de su de su origen o de su planta origen entonces van a ser manglares que generalmente son un conjunto y generan un ecosistema a partir de que están en ese conjunto pero también tienen la capacidad de que si está no está tan inundado o perdón si está muy inundado entonces pueden flotar y a caer en el mar o en el agua pueden flotar y se pueden llegar a otros lugares y ahí digamos empozarse y empezar a desarrollarse las plantas generalmente los manglares son unos elementos muy resistentes obviamente aquí vemos el ejemplo que yo les decía de la hoja la hoja que produce la sal ustedes van a darse cuenta que en las hojas del manglar siempre van a encontrar muchos encontrar sal ¿qué tipos de manglares encontramos? encontramos los manglares de bordes que están situados a lo largo de los márgenes de las costas o de las islas grandes generalmente están expuestos a las bahías abiertas y reciben el oleaje de frente y obviamente son uno de los elementos que más resisten la sal y obviamente ellos están netamente asociados muy fuertemente a directamente recibir aguas saladas pueden recibir aguas dulces pero tienen una gran resistencia sobre todo este tipo de manglares que están en el borde los manglares de islote entonces son los que generalmente están en islas de las costas están creciendo muy asociados a los arrecifes y muchos están como lo vemos en este caso sobresaliendo sobre el nivel del mar o están en las zonas donde se dan procesos generalmente dinámicos o morfodinámicos como islas de barrera a islotes de barrera muchos de estos en el pacífico los vemos asociados a las zonas de las islas de barrera temporales o las zonas de barrera o donde se generan barras generalmente medianamente consolidadas como para dar tiempo para que estos manglares se desarrollen en el pacífico son relativamente comunes también tenemos los manglares de cuenca que son los que ocurren depresiones topográficas con algún flujo de agua de pronto estos son los más asociados a zonas de laguna costera o zonas digamos más estuarinas en las que podemos encontrarlos en una zona donde la cuenca esta pequeña cuenca generalmente se inunda por procesos de agua o de lluvia entonces puede estar por esos flujos de remanso de agua de aguas de ríos de inundaciones muy asociados estos son muy comunes sobre todo en la zona costera del caribe en el pacífico también los encontramos pero en el caribe ya digamos que son un poco más comunes también encontramos los mangranes ribereños que son quizás los más comunes sobre todo en las zonas costeras cuando tenemos la entrada de un delta o tenemos la entrada de un río en este caso pues generalmente están asociados a las zonas de aguas de escorrentía directa de los ríos sobre el bosque ripario el bosque ripario digamos del río viene del interior del continente y el bosque ripario va a llegar hasta un punto y en ese ripario que ya va entrando llegando a la zona marina generalmente vamos a encontrar los manglares ya no va a haber árboles normales de los que encontramos anteriormente sino que va a haber bosques especializados generalmente manglares asociados a ese reflujo entre el agua salada y el agua dulce que se puede dar en toda esta zona ¿qué especies encontramos? entonces encontramos las más comunes en Colombia que es el mangle rojo que es la risófora mangle quizá la más común el mangle negro que es la avicenia germinans el mangle blanco que es la laguncuraria reacemosa el mangle lobo el mangle nato y el mangle piñuelo estos son los más comunes en Colombia son alrededor de 6 especies pero las más comunes más comunes son el mangle blanco el rojo y el mangle negro generalmente la mayoritaria es la risófora mangle entonces estas son las que más probablemente encontremos en algún recorrido que hagamos sobre Colombia en sus zonas costeras de los tipos de mangle que encontraremos hay mangles en todas las zonas costeras del país en la zona costera insular en la zona caribe en la zona pacífico aquí vemos la distribución de las zonas de manglares en el mundo obviamente el manglar está muy asociado a la zona ecuatorial a la zona intertropical en los flujos de energía mayoritarios y en la riqueza y en la producción primaria entonces nuestra zona de manglar en el pacífico generalmente está desde el norte del perú hasta digamos lo que es baja california en méxico en la zona caribe pues todo el caribe básicamente hasta el atlántico de brasil y obviamente todo lo que son las antillas y el caribe a su completo encontraremos manglar la zona ecuatorial del áfrica la zona ecuatorial de madagascar la zona ecuatorial de la india de la china y de toda la zona oceánica si en esta parte los manglares pues se distribuyen en gran parte del mundo aquí vemos entonces los datos de manglar en colombia alrededor del pacífico tenemos 292 mil hectáreas y del caribe 87 mil eso nos demuestra que el pacífico colombiano es el que mayor diversidad y riqueza de manglares tiene en este caso el pacífico colombiano el chocobio geográfico es extremadamente importante por los manglares obviamente que dentro de su punto de vista cultural tradicional las comunidades indígenas comunidades afro el manglar es un elemento cosmogónico histórico de uso de aprovechamiento extremadamente importante entonces el manglar para nosotros es un objeto de conservación a nivel ambiental de los parques nacionales de la legislación ambiental porque es un elemento extremadamente importante y también lo encontramos en las zonas digamos insulares del país los manglares pues desde los años 60 se han venido reduciendo el IGAC hizo un cálculo a más o menos en los años 60 había 5000 kilómetros cuadrados de mangler actualmente tenemos alrededor de 3700 kilómetros cuadrados de manglar yo creo que en estos años no se ha vuelto a hacer la actualización nacional con detalle de los datos de manglar pero pensaría que podemos estar en un poco menos de unos 3400 a 3000 kilómetros de áreas de manglar el manglar se está reduciendo en el país se han perdido muchísimas áreas de manglar en los últimos años equivalente a casi 40 kilómetros de manglares por año todo esto porque en las zonas de costeras pues se está empezando a haber mayor presión sobre la zona costera obviamente el pacífico colombiano la población ha aumentado y cada vez hay mayor presión eso nos indica que en la zona costera del pacífico pues es el que mayor riesgo tiene la zona costera del caribe ha tenido muchísima presión pero obviamente vamos a a ver que históricamente es el que más retroceso ha tenido y solo quedan ciertos relictos muchos de esos relictos y la mayor cantidad de relictos de manglar asociado están en la en la zona de la ciénaga grande de santa marta que es la que más ha tenido registros de pérdida en la región caribe los manglares pues nos ofrecen servicios ambientales de una gran cantidad y calidad principalmente flora y fauna que aprovecha el hombre esa extracción de recursos pues está debida principalmente en recursos de seguridad alimentaria como la jaiba el camarión el ostión en el pacífico es muy importante la piangua y las ostras para poder digamos alimentarse la madera que también se utiliza mucho para construcciones generalmente las construcciones palafíticas utilizan mucha digamos madera de manglar porque obviamente resistre la sal y todos los procesos costeros la utilizan para construcción para hacer paradejos de las canoas etcétera y principalmente genera o contribuye al ecosistema de una manera muy 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 especial sobre todo porque este ecosistema depende de procesos en los cuales los corales y las praderas de fanerógamas o de pastos también se ven alimentados de las zonas de mangle porque son o producen digamos una riqueza de nutrientes que tarde o temprano terminarán aportándole a estos ecosistemas también desintoxican si ustedes van a un manglar generalmente los manglares del pacífico tienen una gran cantidad de lodos asociados y los lodos generalmente tienen malos olores principalmente porque son zonas donde hay una gran cantidad de procesos de descomposición en este caso pues atrapan una gran cantidad de sedimentos también atrapan contaminantes son reguladores en la calidad de agua a su vez como son atrapadores de contaminantes filtran y actúan como limitadores en procesos de inundación y en los últimos años se ha experimentado y se han dado cuenta que los tsunamis los manglares son uno de los principales elementos de protección ante un tsunami en los digamos procesos que ha habido alrededor del mundo en las zonas de tsunamis y se han dado cuenta la distribución del manglar el manglar está presente en zonas donde ha habido muchos tsunamis y ya se ha demostrado que en los lugares donde ha habido buena conservación de áreas de manglar los manglares han servido de sistema de retención y de disminución de la energía de los tsunamis en este caso si nosotros tenemos una población costera y tenemos al frente un bosque de manglar ese bosque de manglar va a ser un referente para disminuir la energía en el caso de que un tsunami ataque esa zona entonces también tiene otras funciones en este caso como de gestión del riesgo inclusive el tsunami la fuerza contra un manglar puede verse reducida en un gran porcentaje y evitar un daño mayor sobre todo también en procesos de inundaciones también regula este tipo de situaciones además que protege la línea de costa de la erosión como el manglar que está expuesto a las aguas frena y reduce la cantidad de la energía pues obviamente estabiliza las playas reduce la erosión también reduce la fuerza del viento entonces si tenemos una costa muy arenosa y seca también evitará que se vaya digamos los sedimentos por fuerza del viento entonces es un elemento muy importante sobre todo a nivel de reducción de amenazas obviamente que estamos enfrentados con las zonas de manglares en el país en un deterioro de una destrucción constante principalmente por la expansión turística por los asentamientos urbanos por la canalización la creación de puertos la extracción minera y de recursos todo lo que tiene que ver con la frontera agrícola y la expansión en las zonas del pacífico se está haciendo mucha expansión de cultivos de en cierta manera de cocos y cultivos de aceite de palma o de palma palma de aceite que se cultiva principalmente en estas zonas entonces también trae ciertos procesos y en el país ha habido un gran proceso de deterioro principalmente en la ciénaga grande de santa marta que es la que más perturbación ha producido y se han dañado muchos manglares históricamente de una de las áreas más ricas y más grandes de manglares en el país muchísimas gracias y más y más ¡Gracias!